Juu Juu Energía electrónica 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 Y bienvenidos amigos de Las Ondas, como cada lunes ya sabéis que tenéis una cita en Charlando con Juanita. Lunes 17 de enero, que ganas teníamos de que llegara esta cita tan importante en la que vamos a cruzar, vamos a pegar un salto al charco que nos separa de América y vamos a tener a nuestro invitado desde México y él es Alex Aguayo. En principio, bienvenidos a aquellos que estáis a través de las SFM, sea a partir de Bien Baleares, Valencia, Murcia, Costa del Sol y a todos aquellos que habéis conectado con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ya sabéis que podéis seguir cada lunes un nuevo episodio de Charlando con Juanita aquí en Ju Radio Electronics. Sin más dilación, vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy que le tenemos preparado al otro lado y ahora iremos probando el sonido, iremos probando todo. Vamos a ver, aquí le tenemos. Hola Alex. Hola, ¿qué tal Juanita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Quién vamos? Bien, bien, pues con muchísimas ganas. La verdad que cuando en octubre me junté con mi querido Mosquiman, que fue un poco el que nos hizo de nexo de unión en Ensolap y me dijo que si quería, que si quería, podía contactar contigo. Oye, no me lo pensé ni un momento porque llevaba mucho tiempo que tenía muchas ganas ya de entrevistarte. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, el buen Mosqui, sí. Pasó ahí el contacto, me platicó y sí, qué bueno que invitaron. Porque sí, he escuchado que ponen mis tracks por aquí. Sí, sí. Muchas gracias por... Tanto en sesión como con la gente de Cromatic, muchas veces también que han estado aquí con nosotros. Josep Job o Alejandro Serrano también han traído algún tema tuyo a través del sello de nuestro querido Ponciano. O Parisior también, ¿no? Que ya hablaremos de todo eso ahora. Sí me gustaría un poco, Alex, que como todos los invitados al programa, les solemos pedir un poquito que nos hablen cómo ha sido el paso o la llegada a la música electrónica por tu parte y así nos cuentes un poquito de ti. Sí, pues ya la verdad es que desde chico, desde niño me había gustado todo esto porque mi familia escuchaba mucha música. Por lo general mi mamá es la que escuchaba puro en ese tiempo progres y deep dish y un buen de trans noventero. Qué guay. Bonito y este, desde ahí, desde ahí me fui pues agarrando inspiración y todo y no le había dado en serio. Yo empecé como a producir como a los 18 años por ahí y pero pues nada en serio, o sea, de que música para mí y ya, hasta ahí. Y hasta que hace como 4 o 5 años empecé otra vez a producir un poquito más en serio y ver cómo funcionaba esto de las disqueras y todo. Y bueno, pues así fue como se empezó dando esto. Qué maravilla. ¿Empezaste por la producción o empezaste por el tema del digi? Sí, pues más por el de estar tocando DJ y todo eso, me gustaba a veces selecciones o no sé, lo hacía por pues diversión realmente. Ya después me empezó a interesar más la producción que fue cuando escuchaba una canción o algo y me imaginaba algún remix y pues quería aprender cómo hacer, ponerle de mi parte a alguna canción y así estuvo. Lo que hablamos siempre, era la evolución un poco natural del principio pincho música de otros, pero luego me va tirando el gusanillo y quiero ya sacar mis propios sonidos, ¿no? Sí, 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 claro, así fue. Y pues le metí más de lleno a todo eso y ya ahorita estamos produciendo más seguido. Una cosa, si quieres, para que rompamos un poco el hielo, que siempre los principios del programa son así un poco hasta que ya os vais dando cuenta de que esto es una charla súper amistosa y que no nos escucha nadie, aquí estamos nosotros tan tranquilos. Entonces, háblanos un poco del Silico Disco con el que hemos empezado para entrar un poco en materia y que la gente empiece ya a escuchar algo de tu música. Ah, sí, bueno, Silico Disco, sí, buen amigo Paco. Empezaba a contactar por ahí para hacer este tema juntos, por ahí también le había llegado mi música y también he escuchado yo de él. Y este, también muy, muy fan de lo que ha hecho siempre en esos momentos. Y creo que fue él el que me mandó mensaje y yo, pues, súper bien, o sea que, porque está, está, está bonita la sensación cuando un productor que escuchas mucho te invita para hacer un collab o algo. Ya ves. Pues me, me agradó la idea. Y ahorita nos hemos llevado bien, traemos ahí unos proyectos que van a salir próximamente. Este, igual estamos pensando armar algo juntos, un proyecto él y yo. Y, nada, ahorita el, este, el tema que salió recientemente fue con el sello de Critical Monday. Y, Money Spacey, y Monji, este, igual me mandó unos tools, me dijo, pues, ponle de tu parte a ver qué, qué sale. Y, bueno, nos gustó el resultado a los dos. Y, pues, ahí andamos todavía. Va a seguir saliendo material de él y yo próximamente juntos también. ¿Y la colaboración ha podido ser fluida pese a no estar quizá juntos, no? Que es muchas veces como uno espera a lo mejor que va a ser más fácil, pero de repente, pues, bueno, encuentras a lo mejor la manera de hacerlo? Sí, sí, la verdad es que sí, fue fluida. Nos sentimos muy fácil, me mandó los tracks y yo mismo le gustó. Me gustó lo que me han mandado. Y, pues, también le gustó lo que yo le mandé el resultado final. Y, pues, es andar rebotando los archivos y hasta que nos guste. Si algo no le gusta o algo no me gusta a mí, lo quitamos sin problema. Lo bueno es que ya vive aquí en Tulum, ya no está en España. Ah, bueno, pues, entonces está más cerquita, claro. Sí, hace poco vi fotos de él, es verdad, que colgaba. Y bendito, ¿no?, el poder trabajar así, el que te abra camino a poder producir con cualquier persona que te guste su estilo o que te guste la manera de producir o que tenga algo que poder llevar contigo? Que esto hace años era impensable, ¿no?, una colaboración así de este tipo. Sí, 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 la verdad es que gracias a, pues, ahorita todo, ya con toda la tecnología e internet, todo facilísimo, todo lo de compartir archivos y muy, muy, muy fácil, la verdad. Hace años, pues, quién sabe cómo hubiera sido. No lo sé. Pero sí, muy fáciles puertas que tenemos ahorita. Y el track que estamos escuchando, ¿cuándo se lanza? ¿Ha sido lanzado? ¿En qué plataformas la gente va a poder encontrarlo? ¿Entra, forma parte de un EP? Cuéntanos un poco sobre él, para que la gente tenga más información. Este, el que estaba sonando fue el de Return to the Truth, ¿verdad? Sí. Ajá, ese sí. Ese está en el sitio crítico al mundo, de hecho, ya está, ya está en todas las plataformas. Spotify, Apple, y salió Premiere, creo que la sacó Sexy Dinosaurs, este, ahí fue parte de varios artistas, de un compilado de varios artistas del sello de Critical Monday. Y, pues, trae muy buenos tracks, la verdad, este, lo que se viene por ahí está bueno. Queríamos sacar un EP al principio, pero, nos hizo falta una canción y así, pero, este, ahí, ya está disponible este. Ahí se puede encontrar en todas las plataformas. Un track muy pistero, ¿no? Para, además, ya cuando la pista de baile está hirviendo, o sea, porque sí que hay veces que tocas el downtime, ¿no? Que vas un poco más slow, otras veces. La verdad es que eres muy variopinto y la gente lo va a poder ir escuchando, bueno, a través de tus tracks, ¿no? Porque sí que pueden llegar algunos que son más slow, más electrónica downtime, hay otros que son súper cañón, súper pisteros, te vas más hacia el dar disco en algunos, otros son más signing, este EP, este varios artistas, más o menos que, si lo tuviéramos que etiquetar para que la gente sepa si buscarlo o no, que te vas más hacia el dar disco, más hacia la pista. Sí, creo que sí va un poco más hacia el dar disco y trae ahí unos tracks como más pista, pero sí, en general, sí va más para el dar, pues los bajos marcados en secuencia, los arpegios, todo eso, y los breaks con guitarra, bueno, a mí me gusta mucho ponerle en la puerta de los breaks un poco de cambiarle unas notas para que haya más ese feeling, ¿no? De que no todo sea siempre el mismo majeo, pero sí, sí es más como un dark disco, este, todo el EP, digo yo. Qué guay. Pues vamos a darle y así la gente que está al otro lado le podemos ir ya metiendo en el universo de Alex Aguayo, en este caso en colaboración con Silico Disco y sonando así de bien. ¡Gracias! 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 Pues brutal, brutal, este track con el que hemos abierto Y yo es que según lo ha escuchado me ha flipado y sobre todo ese elemento sorpresa más orgánico de la guitarra, que entra de una manera sorprendente para mí por el tipo de producción y no estamos acostumbrados quizá en este tipo de electrónica a encontrárnoslo así. Sí, 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 claro, es lo que me gusta, por eso meterle a veces un cambiazo, algo que no te esperas pues, en este caso fue una guitarra, pero a veces te meto ahí pianos, ahí escondidos también, pero sí, siento que va bien, me gusta cómo queda. ¿Tocas algún instrumento, Alex? El teclado nada más, fíjate que a veces luego, bueno, batería, de más niño, un poco, no le sé tampoco así demasiado y ya, o sea, guitarra casi no a veces pido ayuda con las grabaciones o las hago yo ahí en un bestech que se llama Contacte ahí, pero me gusta incluirla siempre. Y la guitarra, ¿entonces la grabas tú o tiras de alguien, de alguna ayuda? Es que la hice yo ahí con el MIDI, ajá. Ah, con el MIDI, muy bien. Ajá, sí, 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 la hice yo ahí con estos BSTs, hay Contacte, se llama, pero no recuerdo el nombre de él. Muy bien. Pero ya te han hecho los de guitarras muy... Qué lo diría, ¿eh? O sea, súper chulo. Bueno, una cosa, ya que te tengo, siempre estamos oyendo ya desde hace unos años de una escena musical en México en cuanto a la electrónica bastante importante, con un montón de artistas, bueno, nos llegan, pues, Teus Mago, ¿no? Buffy. Sí, tú, hay una muy buena escena electrónica que ha crecido mucho y que ha cogido mucha importancia y que por lo menos aquí a España suena muy bien y se están acogiendo muy bien vuestro sonido. ¿Tú cómo estás viviendo ese momento? Sí, fíjate, la verdad es que sí ha salido bastante talento de aquí de México, de repente yo empecé a escuchar música y me ponía a buscar tracks nuevos y lo que me gustaba a uno, pues, la mayoría de veces era de gente de aquí de México que a veces no conocía o estaba por ahí perdida, no tenía idea, pero sí se ha soltado mucho talento de aquí de México y pues lo que me he dado cuenta también es que suena mucho en España, yo me di cuenta con mis tracks que llegaba mucha gente de España y era muy bien recibida la música y pues este género que ya lleva un rato, pues, sí ha salido mucho, le han sacado mucho jugo a esta rama. Quizá era una electrónica muy de gueto todavía, no era de main, de grandes clubes ni nada, pero poco a poco está ganando y, por ejemplo, pues aquí en España sellos como Logical Records, que lo conoces bien, luego hablaremos si quieres, Espacio Cielo y un montón de sellos de este tipo, le han pegado ahí una vuelta de tuerca y creo que está dejando de ser algo de gueto para ser algo más visible y no sé si allí en México os pasa lo mismo o vosotros seguís con el mismo tema que había aquí antes, ¿no? Que era una música como muy underground, ¿no? Para minorías. Sí, 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 sí. Sí, muchos de ellos sí le han puesto bastante atención a la música de acá y eso es bueno porque yo, por ejemplo, intentaba sacar música aquí, pero no sé, lo veía más difícil. Hubo, creo que mejor recibimiento cuando lanzaba demos, mandaba demos a, por ejemplo, a España o a Berlín y así y era mucho más fácil que me contestaran o que pusieran atención, como que primero tienes que, no sé, yo lo sentí así, sentir un poquito, va a hacer un poquito ruido por fuera y luego ya un poco más reconocido aquí en el país. Bueno, eso significa que lo estáis haciendo bien y que en cierto modo va cogiendo entonces esa escena de la que estamos hablando y cada vez va siendo más importante, supongo. Sí, sí, la verdad es que sí va tomando bastante esta importancia la escena, ya hay mucho más lugares que, pues, donde se ve más la escena que antes siento yo y eso es bueno siempre para todos. Estamos escuchando ahora ellos. Cuéntanos, háblanos un poquito de este tema. Volvemos al down tempo, un poco, un vocal muy bonito, muy dulce, ¿no? Muy atmosférico. Cuéntanos. Sí, esta también salió como, pues, más bien un experimento, no quería pegarle más, más o menos un género así como el dark disco o algo, yo quería hacerlo, pues, sí, down tempo, pero, pues, no sé, me sonó la curiosidad a ver cómo se escuchaba algo en el idioma y, este, y con esta me ayudó, me diga Andrea, que canta, me gustó mucho cómo, cómo le acomodó la letra. Ella hizo la letra y se la, se la puso, se la supo aplicar bien. Este, pues, nos gustó el resultado. También, como ahorita vamos a escuchar guitarritas por ahí y estos elementos buenos, pero sí, este, esta se supone que iba a salir en la disquera de Here, H-E-R, los records. Este, ya tenía por ahí un, un EP antes, pero todavía no, no la hemos como querido lanzar o podido. No sé, todavía estamos viendo para cuándo podría ser buena opción lanzar este track. Yo, que he tenido la oportunidad de escuchar lo que me encanta, además, este tipo de Android List que compartís con nosotros, porque también es una manera de percibir cómo lo oyen otras personas, a mí me ha resultado súper sorprendente porque no llega a estar dentro del Ambien, pero sí que va muy camino del Ambien, porque, bueno, pues, tiene un ritmo y más o menos una velocidad, pero sí que lo veo profundo, el vocal crea una atmósfera muy bonita, entonces, aún no siendo un Ambien muy puro, sí que, sí que me ha reconfortado escucharlo de una manera tranquila y la verdad que me ha gustado bastante. Vamos a compartirlo con la gente que tenemos al otro lado y a ver qué feedback tenemos. Este trabajo se llama Ellos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta del inicio La respuesta del abismo Pues fíjate, Alex, escuchando este track, la pregunta que se me viene a la cabeza debido al año 2000, finales 2020 y 2021, han sido para la electrónica años muy prolíficos en cuanto a álbumes, en cuanto a largo formato. Y cuanto he escuchado este ellos que me habías mandado, no sé si te lo has planteado, si es algo que está dentro de tus planes, pero lo he visto como un tema muy de álbum, muy de contar una historia, ¿no? Más enfocado a eso, a una historia de un largo formato más que a lo mejor a la pista de baile. Sí, podrá ser. Y ya, pero te digo que desafortunadamente no la pudimos sacar cuando estaba ese proceso, pero de todos modos ahí va a salir, pero siento que no se podría meterla en algún EP más amplio de más música como de este tipo. O sea, o sea, o sea, diferentes experimentos hechos por un partido por ahí. Sería fenomenal, sería un regalazo, porque es la manera quizá de ver la manera más introspectiva de vuestra música, ¿no? Ya os conocemos la de la pista de baile, pero de repente cuando os metéis en el momento del álbum sorprendéis con nuevos sonidos, con nuevas atmósferas, ¿no? Con otros ritmos que, claro, a los seguidores nos encantan, ¿no? Porque es ver otra cara vuestra. Sí, así es, sí, la verdad es que sí me gusta, pues de hecho, experimentar, en sí el proyecto, el propósito del proyecto de Alex Aguayo era experimentar en diferentes ramas. Lo empecé así, ya después empecé a tomar un rumbo, una tendencia y va evolucionando, pero en sí ese era el fin del proyecto de Alex Aguayo. Qué bien. Bueno, como sabéis, estamos en charlando con Juanita, con Alex Aguayo, escuchando lanzamientos que están por venir, algunos on release todavía de los que nos está hablando, y sabiendo un poquito más de él. ¿Cómo viviste el confinamiento? ¿Cómo se ha vivido allí? No sé si ha sido la misma época coincidido con nosotros, o allí ha sido otro momento. Cuéntanos un poquito. Sí, pues acá, pues como sabemos, llegó más tarde que en otros lugares, y hace como seis meses atrás yo creo que sí estaba todavía muy complicado. Muy complicado. A mí se me cancelaron fechas desde el año pasado cuando empecé todo esto, y de ahí a todos. Y la verdad es que sí no... Lo bueno fue que me dio mucho, pues mucho tiempo para producir y estar haciendo cosas nuevas. Al final hubo un tiempo donde parecía que estaba lanzando mucha música seguida, 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 pero fue porque toda la música que hice en estos tiempos de confinamiento, pues las disqueras la retrasaban y la retrasaban hasta que en enero, en febrero, mandaron curros de que van a salir en enero, en enero, en febrero, y parece que hace música cada fin de semana, pero pues fue recopilado de todo esto. Ahorita ya estamos otra vez entrando en lo de esta ola de Omicron, y esperemos que no se complique otra vez la cosa tanto como en el pasado. Parece que está más relajado en cuanto a infecciones, pero ya no es tan drástico como antes, lo siento. Uf, aquí a nosotros nos está haciendo polvo la Omicron, o sea, llevamos un mes y medio fatal. Sí, sí, no es nada bueno. Esperemos que sea rápido y ya, podamos seguir otra vez. Sí, que acabe esto, porque a ver, nos ha traído muy buenas cosas, el que hayáis podido parar, obligados, ha significado que, bueno, podáis hacer toda esa música, a lo mejor que no podíais, porque teníais un montón de fechas o de eventos, entonces no podíais parar, pero claro, ya se necesita, ya necesitamos volver a la pista de baile con todas ya, al 100% de todas las condiciones, ¿no? Esa interacción del baile, del DJ, de las luces, del olor, de todo lo que conlleva en sí el disfrutar de la electrónica. Aunque sí que nos ha despertado una electrónica de día, que también está funcionando muy bien, y no sé si allí en México también ha pasado, porque aquí, al no poder abrir por las noches, al buscar cosas al aire libre, pues los brunch se han puesto hasta arriba, las tardes se han puesto también muy de moda, y no sé cómo lo habéis vivido vosotros allí, si también no habéis tenido esta posibilidad. Sí, también acá se empezó a despegar mucho esa idea de fiestas en las tardes, la verdad es que yo les disfruto mucho, hubo un tiempo donde prefería mil veces una fiesta solos, o sea, bueno, aunque fueran solos con poca gente, pero en la tarde, o eventos grandes así también, como las fiestas que se hacen acá, pues la verdad es que sí, las disfruto mucho, y sí, sí se dio mucho más, se abrió mucho más paso a ese tipo de fiestas, y se ha quedado, se ha quedado, la verdad. Yo creo que también, que vamos a poder disfrutar de ello, y que es algo que nos ha traído la pandemia, pero que se va a quedar con nosotros, y que vamos a poder disfrutar de electrónica en muchos horarios del día, seguramente. Estamos escuchando Epifany, y me gustaría un poco que me hablaras de este tema también, para que la gente que está en el otro lado, pues sepa un poco qué va a encontrar, de dónde viene, de qué te inspiró, no sé, esas cosas. Ya, sí, este track lo hice con Von Gold, si la deben de conocer, pues igual empezó con una colaboración, yo estaba haciendo una, por lo general hago muchos tracks, y me imagino la vocal, muchos de ellos, pero pues no siempre, siempre los pongo, y pues pensé que Von Gold era buena opción para lo que yo andaba buscando, más o menos para este track, y pues sí, le dio al clavo, y nos ha gustado mucho. Bueno, esta, si no me equivoco, salió en, ¿por qué es el nombre del sello? Epifany, no recuerdo ahorita. Puedes mirarlo tranquilamente ahora mientras suena, no te preocupes si quieres, y más que nada para que la gente, si le gusta, que pueda buscarla, ¿no?, de manera más fácil. Tiene un bajón bueno, bueno para esas fiestas de tarde que acabamos de hablar ahora, de disfrutar por el día, ¿no? Sí, sí, ya recordé, si no, de hecho toda esta no sale, esta va a salir en Modular Project, con los de Modular Project, ahí nos la van a firmar en un, también un compilado, en un VA que tienen por estrenar próximamente, creo que en febrero. Va a estar disponible y pues va próximamente para que lo puedan escuchar, pero sí, sí me gustó bastante el bajeo de esta. Es para disfrutárselo, vamos, enormemente, esto quizá pues es más difícil, quizá en la pista de baile, cuando ya llevas unas horas, pero esto de tarde o en cierre de ojos con el mojito en la mano, no tiene precio, como decimos aquí, ¿no? Esto no tiene precio. Vamos a compartirla con la gente que está al otro lado este trabajo llamado Epifany y que, como nos comentaba Alexa Guayo, saldrá en el mes de febrero en varios artistas. Así que disfrutemos y subamos los brazos todos, imaginémonos en la playa con ese mojito o ese coco loco en la mano y disfrutando de este tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de los bajones, tienes una capacidad de hacer que los temas parezcan épicos. Empiezan no muy de golpe, pero empiezan siempre con algo que te entra al cuerpo y que hace que subas, ¿no? Y no sé si es el uso de los arpegios o el uso de los modulares o qué será, que es una manera como muy lenta, pero igual de lenta, igual de épica. Sí, sí me gusta mantener esa tensión. Bueno, en los breaks, por ejemplo, se siente el bajoncito, pero sí hay algún elemento que te sigue guiando y sí, al final, si te fijas, empiezo con, bueno, me gusta hacer es seguir con un patrón de bajos y cambiarlo después de varios, y siento yo que es eso como... Tu señal, ¿no? Tu firma. Que le des el coquicillo a los tracks y se sienta así como me lo explicas, pero sí, sí, sí. Qué bien. Antes hemos hecho así un repaso rápido, pero bueno, sellos españoles por los que has lanzado últimamente, hablaríamos de Penrose, ¿no? Por ejemplo, el del señor David Ponciano, un saludo desde aquí. ¿Cuál fue el primero con el que contactaste aquí en España a través del que sacaste disco Rotten? ¿Cuál fue? Rotten, de hecho, está pendiente por ahí un EP también. Qué bien. Álvaro, que ahora son tres tracks, creo. Por ahí algún remixito, no recuerdo bien, pero sí, Rotten va a ser uno de ellos. Qué guay. Playboy, con este Fernando, también estuvo en pláticas, pero pues no se ha podido dar. Este, pues con este también Parisior, en Espacio Cielo, que de hecho también se viene ahí un EP de unos amigos que se llaman Demencia y por ahí incluyen un remix mío y de Mufti y de Parisior, que va a estar bueno ese EP. Estamos deseando que me llegue a las manos ya. Sí, sí, sí. Me olvido mandar ese remix porque todavía no tenía el máster bueno, pero luego te lo llegará. Llegará y lo pincharemos porque, bueno, hay muy buena relación con Parisior y además, bueno, últimamente otra vez está sacando un montón de música, con lo cual yo creo que en menos de un mes tendremos que volver a hacer un especial con él para repasar todas esas referencias que están saliendo de Espacio Cielo, porque el 2021 ha sido maravilloso y el 2022 pinta súper bien también con él. Estamos escuchando ahora Human. Alex, cuéntanos un poco qué vamos a encontrar en este track. Ah, pues justo esa es un release todavía, es la que está pendiente uno de los tracks con Álvaro, ahí en Rotten. Pues nada, ahí creo que hice intentar en ese EP igual otros sonidos más orgánicos. De hecho, uno de ellos, no sé si sea este que le metí una vocal. No, no sé si era otro, pero pues sí, este EP también igual salió en pandemia. Lo hice en pandemia y apenas estamos organizando la salida con Álvaro. No sé también todavía si voy a traer algún remix de alguien, todavía no me lo dice. Ojalá que sí, pero este sí tampoco tengo fecha aproximada de cuándo va a salir, pero va a salir en Rotten, este año. Fijaros, es que da gusto la primicia de escuchar los primeros sonidos de alguno de los tracks que vienen de la mano de Alex Aguayo y que nos llenan el momento y nos hacen bailar y mover la cadera y si no, escuchamos este Human. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues fíjate, aquí tenemos a otro conocido musicalmente que te pone ¿Qué pasa, güey? ¡A Zaria está por ahí mandando un mensaje al Facebook! Sí, bueno, también tenemos un remix creo que de él, que fue con David Ponciano, muy bueno el remix. Sí, ¿verdad? Ese lo pinchamos aquí que yo recuerdo, me parece, porque estuvo David repasando con nosotros los lanzamientos de Penrose y creo que lo pinchamos también aquí en Charlando con Juanita y creo que lo pinchamos también aquí en Charlando con Juanita y menudo temazo, o sea, fue bárbaro también. Ya él nos gustaba, pero bueno, le digo una vuelta de tuerca que la verdad que estaba muy chulo también. Sí, antes nos has dicho que en Espacio Cielo van a ver Demencia, has dicho, van a lanzar una referencia. Sí, 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 este es un álbum, no recuerdo el, bueno, un EP, perdón, se llama, bueno, es un dúo de productores y ellos sí a veces se ponen a tocar ahí con guitarras en vivo y está bueno, a veces cuando arman su set híbrido he visto un vídeo que tienen y está muy bueno. Qué guay. Y buenos enlugos también. ¿Algún artista que hayas descubierto? Es una pregunta que siempre también nos gusta hacer. En el 2021 que hayas dicho, madre mía, me ha volado la cabeza, hay, ¿sabes? Alguien que puedas darnos una pincelada que te haya gustado mucho, alguien o alguien es, no tiene que ser solamente uno, pero que hayas descubierto y que te haya gustado mucho musicalmente. Este, pues la verdad es que sí, hay varios, luego es mucha la música que escucho, que a veces no me prendo ni el artista, pero sí hay demasiados, por ejemplo, hay, recuerdo uno que escuché, que se llama Ademar, este, la verdad no sé dónde es, pero me gustaron dos, tres canciones que escuché de este productor, pues híjole, es que sí, sí hay varios, también hay mucha gente que ahorita está produciendo bastante bien, también aquí en México, varios amigos están despegando, los de mi colectivo, bueno, el mío de un amigo Diego, Didaskin, que he llevado hoy varios temas con, estamos sacando también, armando un EP que viene bueno. Qué bien. Sabes que hay muchos, hay muchos, la verdad. Sí, ha habido un montón de música, menos mal, que nos ha hecho llevar mucho mejor estos momentos, porque se necesitaba, aunque no saliéramos a bailar, creo que la música ha ocupado el 60% de la vida de la gente, mínimo, por decir algo, en estos momentos, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí, hay mucho y, pues a ver cómo va explotando más el talento aquí en México y en todos lados. En todos lados. Te vuelves a juntar con Bongold, otra vez, en el siguiente track que has compartido con nosotros hoy. Sí, cuéntanos, este es un poco más gamberrete, ¿no? Vocales ya así un poco más, no sé, más... Más movido, más rápido, o sea, pero creo que siguen en la misma línea. ¿En cuántos sonidos? Este sí, parece que tenía, andaba armando un EP, con el sello que se llama Jane Music, o Jane Music, algo así. Son varios, no recuerdo el nombre, Bad Knife es uno de los que están ahí, Heidenreich también, y había otros dos que sacaron ahí también temas con ella, pero muy buenos. Bon Golden Friends se va a llamar el EP, y creo que son cuatro tracks. También la premier sale en febrero, el 24, creo, para que también va a estar próximamente. Brutal, pues... En la película de Billie, no recuerdo bien, pero ya casi, en febrero también, también va a ser lanzada. Fenomenal, porque fíjate, estamos descubriendo un montón de sonidos que la gente todavía no ha podido escuchar, y que van a ser lo próximo en venir, y siempre es una alegría que, bueno, que contéis con las radios, ¿no? Para poder enfocar la música nueva que va a ser lanzada, y que ya empiece a sonar por ahí. Este es el trabajo del que nos está hablando Alex Aguayo en concreto. ¡Gracias! 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 Esta noche de lunes estamos llegando casi al final del programa, pero todavía tenemos algunas cositas que hablar con nuestro invitado. Alex, cuéntanos un poco si tienes ya prevista, quizá gira por América, o tienes previsto venir a visitarnos a España... Cuéntanos qué tal, si vamos a poder disfrutar de tu set. Sí, fíjate que sí, ya tenía, pues había por ahí pláticas y planes de poder ir para allá, al menos unas fechas en España, luego estuve platicando con Álvaro, también le pedí ahí, pues anduve preguntando, orientándome en qué fecha podría estar bien, porque igual el mismo sistema, el COVID, y este, pues andábamos viendo todavía como está muy impredecible, no sabemos si en abril, a partir de abril para adelante sea una fecha ya donde se pudiera plantear algo para poder, pues visitar allá, tocar por allá, esperemos que sí, Dios quiere andaremos por allá este año, y si no, el próximo. Pero sí, ya, ya, la verdad es que ya tengo muchas ganas de ir para allá. Nosotros muchas ganas de oírte, porque todos los que recibimos tu música, ¿no?, lo que queremos es un DJ set ya y tenerte cerquita, ¿no?, y poderte disfrutar. Un momento mucho de incertidumbre, desde luego, en el que se pueden hacer pocos planes, pero parece un poco que podemos sacar algo positivo, porque parece que esto ya va cambiando y la situación en un principio creemos y esperamos todos que vaya a mejorar, ¿no?, para poder hacer, ya, muchos de vosotros os quedasteis en el 2020 con un montón de proyectos muy ilusionantes. Sí, sí, claro, la verdad sí ya urge ya poder estar todos bien, que hay mucha, mucha música, mucha fiesta que dar todavía, y pues no hay como estrenar las canciones en el club, o sea, ya en las fiestas que la gente la esté bailando y todo, y sí, ya hace falta ya que regresemos a la misma manera pronto. Ya se necesita, además, del feedback, ¿no?, que os podemos enviar medios o otros compañeros, el feedback de la gente, de verlos, gozarlo con vuestro tema, de verles... Sí, tener, pues sí, los comentarios y todo, siempre es lo más importante, a ver, a la opinión de los demás, que les gusta ver qué está funcionando, pues está, es necesario, necesario. Qué bien, en el track que vamos a presentar ahora es un, bueno, pues un edit que has hecho de un trabajo de una banda, que no sé si para ti en su momento, aunque eres más joven, también, pero sí te ha llegado a fondo, porque quizás de Petsch trabajaba esta electrónica que podemos ahora haber recogido muchos de esos sonidos, ¿no?, que se trabajaban antes. ¿A ti cómo te marcó el conocimiento de Petsch Mode? Sí, claro, también, pues lo escuchaba yo de chiquito, digo, lo ponían por ahí los tíos o mi familia también, mi mal, pues lo escuchaban muy seguido y se me quedó grabado, me gustó mucho el sonido y sí, claro que yo creo que para muchísima gente ha sido influencia musicalmente de esta banda. Y de hecho este edit lo armé por un remix que tienen de Deep Dish y por ahí saqué la idea del, como del arpegio que lleva por ahí en el break y me gustó mucho, me gustó mucho y dije, bueno, le voy a meter un toquecillo más que se pueda tocar en la pista ahorita como en estos tiempos, ¿no?, en donde está en este momento la tendencia de la electrónica. Pues suena muy bien y fijaros, voy a su... Sí, las vocales... ¿Las vocales? Dime, cuenta. Sí, las vocales, te digo, pues suenan muy bien casi con todo lo que le metas. Siempre las vocales de ellos son muy buenas. Bueno, es que es maravilloso oírle cantar y creo que encima a lo mejor incluso las canciones como están producidas, no son una electrónica pura, pero sí que la mayoría sigue en el compás o la estructura de lo que puede ser una canción de electrónica. Entonces, por eso yo creo que muchos de sus temas se han llevado a través de edit o a través de remixes a la pista de baile y siempre han funcionado tan bien. Además de, bueno, de lo reconocible el vocal, ¿no? Claro, claro. Funciona muy bien con algunos arreglos más experimentales, sí, pero sí, siempre quedan. Pues vamos a escuchar este fabuloso edit, bueno, del trabajo llamado Free Love de DepecheMod que nos trae Alex Aguayo en su selección de hoy. Nos despedimos, Sony 51 de las redes de las FM, hasta el próximo lunes y seguimos a través de las redes sociales acabando esta charla con Alex Aguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambiente festivalero el que nos ha dado este track llamado Free Love, ¿eh? O sea, yo ya me imaginaba de Festi Power ahí levantando los brazos y bailándolo y disfrutándomelo al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué capacidad tienen? Si encima se junta la capacidad que tienen ellos con artistas como vosotros, pues sale un temazo que debe ser un revulsivo esto en la pistita de baile, ¿no? ¿Tú cómo lo has podido probar o no? ¿Te he perdido la voz? ¿Te he perdido la voz? Este, pues al parecer sí funcionó bien, sí funcionó muy bien, la gente le gustó y como dices es más energética, más ya como para las dos de la mañana, por ahí. Es power, es power. Sí, sí. Pero sí, 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 buena reacción estuvo. ¡Qué guay! Estamos ya llegando al final, ¿eh? Me da mucha pena porque siempre que os tengo aquí me surgen un montón de preguntas. Cuando os llevamos tanto tiempo admirando, siguiendo lo que hacéis, ¿no? Pues al final queremos saberlo todo, que somos así de inquietos. Estamos llegando al último trabajo que nos has mandado en el día de hoy dentro de la selección. No sé si es un track que a ti te gusta mucho, si tienes algo que ver con él, porque por nombre y por el título no le he sacado más información. Entonces cuéntanos un poco tú. No, este track se llama, es de Máquina, es un proyecto que tengo, es mi otro proyecto y como alter ego. Ese lo inicié porque iba a sacar unas, bueno, saqué un EP con unos amigos de aquí que tienen un sello que se llama Haunted Space Records y pues son buenos amigos, es ellos y los zombies in Miami. Y pues les armé un EP, me invitaron a formar parte de, y salió el proyecto de Máquina. Ese es más, es como más, más Rivero, siento yo, más estilo club, 130, un poco de trans, cosas más lentas, industriales, pero ya, este va a salir en el EP como Máquina en Creatures of the Night, que es el sello que van a sacar los zombies en Miami. Próximamente, no sabemos cuándo, pero también próximamente está por sonar. Oye, pues mira, que no nos venga de mal, yo tuve un pequeño contacto con ellos para intentar hacer un charlando con ellos. Desde aquí, les vuelvo a repetir que están súper invitadísimos y lo mismo, mira, tú me puedes hacer de enlace o de puente para poder hablar con ellos y tenerles aquí una tarde noche también con nosotros. Sí, claro, yo les comento, la verdad es que sí, soy un fan de ellos, me gusta mucho lo que han hecho a través de estos años y pues ya tener un remix de ellos en el EP que tuve, pues fue, fue muy, muy importante. La verdad es que sí, qué bueno que pudimos llegar a eso y próximamente también andaremos a sacar cosas juntos, pero sí, seguro les digo para que las entrevistes dan la pena. Qué bien, ya llegando al final, lo único que nos queda, primero, no sé si se te queda algo en la recámara, que quieras contar a la gente que nos está escuchando, algún proyecto que tengas para algo reciente o más o menos lo hemos ido tocando todo. Pues sí, más o menos te, lo, los tocamos ya varios, este, justo este de máquina que es el que te ando platicando, es el que viene un poco más, creo que ahorita le voy a poner más atención a este. Muy bien. Porque ayer, bueno, ayer tuvimos un tocada en Bar Américas aquí en Guadalajara y al final puse varios temas que son de este proyecto. Funcionaron muy bien, funcionaron muy bien, a la gente le gustó. Este track que te pasé es más, como más lento, llega a ser como indie y taloso, pero los otros tracks de máquina sí, supone que son un poco más pesados, por así decirlo. Bien, encantados de entonces poder seguir un proyecto nuevo y algo más que nos ofrezca Aless Aguayo, estaremos súper pendientes en las redes según vayas lanzando y bueno, pues cuando haya montado un buen pack para poder hablar de máquina, pues retomamos la charla y nos cuentas a ver qué tal te está yendo con esa marca. Sí, seguro, seguro. Ya cuando haya más sonido de esa, también vienen EPS para el próximo mes, pero ahí les estaré posteando en las redes ya cuando vaya a salir. Qué bien, estaremos súper pendientes. Pues nada, sobre todo darte las gracias, Alex, gracias a que has sido súper accesible desde el primer momento en el que contactamos contigo, que hayas querido participar en nuestro humilde proyecto y que para nosotros ha sido un súper honor porque somos muy fans y lo seguiremos siendo, evidentemente. Muchas gracias a ti por la invitación, qué bueno que me hayan tenido y pues muchas gracias también por siempre andar ahí apoyando el proyecto y que les guste, espero que les guste todo lo que está por venir. Y te digo, me confundí del horario, yo pensé que iba a ser como a la una de la mañana mía y era ahorita y por eso llegué. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Ha sido todo perfecto y bueno, ha ido todas las mil maravillas, con lo cual nos vamos a ir todos ya casi llegando a las nueve de la noche, escuchando este último track llamado Ghost Girl y que es otro ACA, otro alter ego para Alex Aguayo de otro proyecto con el que, bueno, pues nos va a endulzar también los oídos y va a llenar nuestra vida de música como hace hasta ahora. Levantamos el Fader y con este tema nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos entrevista con Dual Eyes debido a ese lanzamiento de un largo formato para ahora, para finales, principios de año y que nos contarán todo sobre él. Azaria, también nos despedimos de ti, ¿eh? Super remix que pudimos escuchar aquí, le tenemos al otro lado, así que un beso y un abrazo muy grande y Alex, hasta siempre, esta es tu casa, cuando quieras estamos aquí para escuchar tu música. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Chau.